Comiseta más guapa Hola, muy buenas a todos Feliz Navidad No, Nochebuena Feliz Nochebuena Y hoy Feliz Nochebuena Espero que hayáis sido muy buenos y buenas Y que os traiga muchas cosas Santa Claus O Papá Noel O el Señor de Rojo Nosotros hemos sido muy buenos Así es, a mi me ha caído una bici Ha venido antes Y a mi me ha caído Surprise, surprise Bueno, escucha Feliz Noche, Feliz Navidad Que seáis muy buenos, muy felices Y desde aquí Y Jesús de Borja Canales, que el Señor ya está Con 5.000 personas detrás Os deseamos Una Feliz Navidad Chao, chao